Yo voy a hacer lo que quiera Hoy voy a beber hasta que amanezca Bailar y joder, darme vida buena Todas las mujeres que a mí me quieren Yo rapam pa ram pam pam Rapam pa ram pam pam Todas las mujeres que a mí me quieren Yo rapam pa ram pam pam Rapam pa ram pam Ando con la misma